El proyecto consiste en una aplicación para smartphones, para dispositivos Android, se llama TuRescap, es una aplicación pensada para ayudar en la rescatabilidad de las personas que sufren una sobredosis de heroína. Las personas consumidoras o abstinentes con programa de mantenimiento de metadona, la máxima más grande que les decimos los profesionales, es que si llegas a consumir, no consumas solo, porque si tienes una sobredosis, tu acompañante te puede ayudar y te pueda rescatar y pueda iniciar las primeras maniobras de resucitación. Hasta ahora, estos materiales de apoyo eran en formato papel y nuestra idea fue reconvertir todo esto en un formato más moderno, como es una aplicación para smartphones, más ágil en su respuesta, más visual y que pensamos que ofrece mayor inmediatez y más facilidades ante una situación de urgencia vital como es una sobredosis de opiáceos. Cuando tú le das a la icona de la aplicación, empieza una secuencia visual y auditiva que te va guiando en todo el proceso de resucitación y de rescatabilidad, hasta una toma de decisiones más intervencionista o menos. Tu Rescap es un proyecto colaborativo y altruista en el cual formamos parte como desarrolladores tres enfermeros, Fernando Campaña, Agnés Puyol y yo mismo, Alex Marielles, un videógrafo profesional, que es Jordi Alcalá, encargado de hacer la parte audiovisual y gracias también a un informático, Manuel Escobar y a su empresa BioCAPACS, que confió en el proyecto y realizó toda la parte informática de forma altruista y gratuita.